Me haces yo equivocar, esa pucha es maluda, me haces yo equivocar Ahora por culpa de vos, me haces yo quedar, ama Ahora por culpa de vos, me haces yo quedar, ama Eso está contra el pucha A que te anden privando y no te dejen salir A que te anden privando y no te dejen salir Las puertas se me hacen calder cuando se me antoje a mí Las puertas se me hacen calder cuando se me antoje a mí Eso tus ojitos y esa tuve está ahí Esos tus ojitos y esa tu costaña Viguita te voy a sacar, esa tu maldita maña Viguita te voy a sacar, esa tu maldita maña Todos me han dicho cazate, eso malo con chique Todos me han dicho cazate, eso malo con chique Yo no me quiero cazar, se ande de hilo soltero Yo no me quiero cazar, se ande de hilo soltero Cazate me dijo el cura, yo no me quiero cazar Cazate me dijo el cura, yo no me quiero cazar Si el cura quiere mi plata, que se ponga a trabajar Si el cura quiere mi plata, que se ponga a trabajar Si quieres cantar conmigo, pica vamos al rosal Si quieres cantar conmigo, pica vamos al rosal Que de aquí te voy a sacar, potrillo de buen rosal No, pero para, para